Bienvenidos a la Cripta ¡Cosita! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Cosita! ¡Dámela! ¡Dámela bien rita! ¡Vámonos pa' acá pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela! ¡Dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bamban y grita! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! Ay, toma, cosita Dame tu cosita Ay, toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bamba, mi grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte, bada, gui, muerte, bada Dame tu cosita Ay, toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Dame tu cosita Ay, toma, cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita Pita